INVASION DEFENSA ALFA ATACADO ALFA ATACADO DEFENSA ALFA ATACADO BLAMOUGH ALFA ATACADO ALFA ATACADO Alfa atacado. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bomba recolocada! ¡Suscríbete! 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 ¡Alfa atacado! Quedan 30 segundos. ¡Bomba recortada! Quedan 10 segundos. ¡Muerde súbita! ¡Agua fiesta! ¡Victoria, Spartan! Fin del asalto. Invasión. Ofensiva. ¡Bomba recortada! ¡Bomba recortada! ¡Bomba recortada! ¡Bomba recortada! ¡Bomba recortada! ¡Bomba recortada! ¡Gracias! 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 ¡No te muere! ¡Racha asesina! Bomba recogida Bomba recogida Bomba recogida Bomba recogida Bomba recogida Bomba recogida ¡Suscríbete! 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 Quedan 30 segundos. Núcleo tomado. Núcleo soltado. Núcleo tomado. Núcleo soltado. Núcleo tomado. Núcleo soltado. Núcleo soltado. Núcleo tomado. Núcleo soltado. Núcleo soltado. Núcleo tomado. Núcleo soltado. Núcleo soltado. Núcleo soltado. Núcleo tomado, núcleo soltado, núcleo tomado, núcleo soltado, núcleo tomado, núcleo soltado, victoria de élite. Fin del cuento.